que nosotros deberíamos cambiar de carro. Ay, ¿por qué? Porque yo veo que usted acá rato deja a su esposo sin carro. Usted debería comprarse un carro y el que tenga su carro aparte. Acá rato, no, que es que tengo el carro, no, que me toca a mí, que no sé qué. Yo creo que ya es hora de que usted se haga un carro y le tengo el momento preciso para que se compre un carro. ¿Cuándo? Pues es mañana. Es mañana porque hay algo que se llama Subasta Lovers. Oh, my God. Subasta Lovers. Subasta Lovers es un recorrido que se está haciendo por todo Colombia en donde estas personas están llevando vehículos muy buenos a unos precios realmente que son increíbles. Pero mejor que sea Marta la que nos cuente un poquitico. Marta, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Le tengo aquí una cliente que necesita urgente un carro. Qué bien. Necesitamos otro carro en la casa. Me encanta porque tenemos muchos. Pero ella es complicadita. Ella necesita que se baje y tenga espejito acá, que sea automático, que qué más, qué más que necesitas. No, nada más. No, que tenga silla para niños atrás, seguro. Claro, que sea seguro, amplio. Que sea amplio, que corra bastante. Siempre, siempre son cositas. Sí, le tiene. ¿Qué es esto de Subasta Lovers? Bueno, Subastas y Comercio es una compañía que fundé hace más de 23 años. Es una compañía que hace subastas de todo lo que le queda a las grandes empresas del país. Vehículos, chatarra, maquinaria, bueno, de todo. Pero en esta oportunidad nosotros tenemos un cliente muy importante que se dedica al tema de renting de vehículos. Entonces, todos los carros que van saliendo de esos renting o de esos leasing, los subastamos semanalmente. Y el Tour Subasta Lovers es un tour que estamos haciendo por todo el país, más o menos cada mes o cada mes y medio. Estamos en una ciudad diferente. Esta es nuestra segunda parada del Tour, que es Medellín, con una selección de más o menos 80 carros, súper espectaculares como para ti. Sí, Marta, me encanta. Pero eso funciona como una subasta normal, es decir, yo como cliente ofrezco el dinero que le podría dar para tener el carro que quiero o cómo funciona esto. Bueno, todas las semanas hay subastas online. Todos los carros tienen un precio base y las personas se inscriben en www.subastasycomercio.com, se habilitan y empiezan a ofertar y el que más oferte, pues se gana el carro. Ah, no jodas. Lo que quisimos con el Tour, porque nuestra empresa normalmente es de subastas virtuales, y lo que quisimos fue acercarlas porque nos dimos cuenta que mucha gente no conocía el tema y son oportunidades de negocio espectaculares. Entonces, dijimos, a través del Tour podemos llevar la emoción de una subasta presencial. Estas subastas son súper emocionantes. O sea, es con martillo y toda la cosa. Un martillo, un martillo profesional que se llama Alejandro, él viene del sector ganadero, pero hace que las subastas sean muy emocionantes y que así de esa manera la gente pudiera ir, ver que es una subasta, la gente cree que son cosas dañadas, que son cosas viejas, y una subasta es de grandes oportunidades para cualquiera o para un comerciante que quiera comprar, pues, muchas cosas o para ti que quieres el carro para tu casa. Oíste, Marta, pero Viní, detengamos un momento en eso para que desmitifiquemos el tema de que, ah, pero es que es un carro que estuvo en renting, quién sabe cuántos kilómetros tiene, los carros van por una curaduría, que están en perfecto estado, ¿cómo funciona esa parte de garantía, digámoslo así? Claro, mira, los carros, como en cualquier carro usado, no tienen garantía, igual que si lo compras en un concesionario. Sí. Pero la garantía aquí que tienen los compradores, primero, es la procedencia. Es un carro que solo ha tenido un dueño y que sabes quién es, es decir, cuando tú te inscribes en la subasta, pues, sabes quién es el vendedor de cada vehículo y solo son, pues, las compañías más grandes del país. La otra garantía que tienes es que los puedes ver antes de la subasta, prenderlos, inspeccionarlos. Y segundo y tercero, tienes también las inspecciones realizadas por Colser Autos que te dicen, pues, en qué estado está cada vehículo. Ah, perfecto. O sea, no es que yo vaya ahí a los ciegos, sino que a mí me dicen, vea, este carro tiene estas características. Entonces, encuentras carros que están en perfecto estado, 100% asegurables, y encuentras carros que pueden no estar tanto, pero según tu negocio o tu necesidad, te pueden servir también los no tanto, que salen mucho más económicos, arreglar y revender. Otras personas dicen, lo arreglo y lo dejo para la casa, porque es que un carro por ese precio no lo consigo. Y cuando te digo lo arreglo, no son arreglos que el motor, que el motor, que el cambio de culata, no. Estoy hablando de arreglos mínimos, como de la tonería o cositas, pues, mecánicas básicas. Marta, ¿cómo podemos participar de la próxima subasta? Bueno, para la de mañana todavía están a tiempo. ¿Ah, sí? Porque pueden ir a La Tolva desde las 8 de la mañana en La Tolva Caldas. La Tolva Caldas. Ahí están los patios de los carros de usados rentima en Colombia, y encuentran, pues, allá nos van a encontrar desde las 8 de la mañana, pueden verlos y describirse de una vez en la subasta. La subasta empieza a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. ¿Y cuántos carros van a subastar en esta ocasión? 80 vehículos. ¿80? Sí. ¿Y el carro más barato puede empezar de cuánto, un aproximado, como para que nos vamos presupuestando de una vez? Tenemos carros desde 23 millones de pesos, hasta vehículos de alta gama, encuentras camionetas Mercedes-Benz, BMW, Mini Cooper, esos empiezan desde 80 millones. No, se van a encontrar carros espectaculares mañana. Bueno, qué bueno explicarle eso a la gente, y es que como son carros que hacen parte de una subasta, que han venido de unos procesos muy diferentes a los carros de un concesionario, son carros que están demasiado baratos, estando en muy óptimas condiciones. Sí. Que la gente a veces desconfía, no sé, esa camioneta BMW en 80 millones, ¿quién sabe qué tapado tiene? No, lo que pasa es que está ahí, porque precisamente hace parte de una subasta, pero es que son tan económicos. Además que esos 80 son el precio base, es decir, no es el precio de venta, es el precio en el que inician las pujas de los oferentes, y ya lo que se vaya. Yo quiero ir a ver. Pero por favor, además. Están súper invitados. ¿Cómo funciona? ¿Yo tengo que ir con el dinero chan con chan, o yo puedo financiar lo que subasco? O sea, ¿cómo funciona esa otra parte? Habitualmente estas subastas y todas las que hacemos son de contado, pero de contado no es que lo pagues en el sitio de la subasta. Si mañana vas y te adjudican el carro de Aleja, la camioneta Mercedes Benz, la Mercedes que ya quede con la silla de los niños y con todo, el acta de adjudicación te está llegando como en dos o tres días, y adicional te dan como dos o tres días más hábiles para hacer el pago. Ah, perfecto. O sea, ahí puedo reunir lo que quieras. Obviamente es una subasta, entonces hay que ir a Aleja. No es que usted diga 30 millones ya, 90, 150. No, usted tiene que ir muy mentalizado de cuál es su capacidad de plata para poder ofertarle el carro. Sí, hay unos tips. Pues es que es bueno ir antes, ¿no? Sí, claro. Y yo siempre les recomiendo a los oferentes que vayan con un presupuesto, porque la adrenalina al momento a veces hace que se suban mucho los precios. Entonces es bueno que los oferentes lleven un presupuesto bien hecho de cuánto es lo máximo que van a ofertar por cada vehículo y que se gocen el evento porque realmente es muy emocionante. Marta, por ejemplo, si la esposa de Alejo quiere subastar su Renault, ¿te puede contactar para hacerlo a través de ustedes? No, no puede, porque ¿qué pasa? Una de las diferencias que tiene Subastas y Comercio como subastadora es que solo subastamos cosas, carros, maquinaria, chatarra, equipos, lo que sea, de empresas. Esa es la garantía que le damos a los compradores. No está comprando de una persona que no sabe la procedencia de las cosas, no por tu esposa, pero sí porque parte de la seguridad de la gente es saber a quién le está comprando en Subastas. Claro, la procedencia. En Subastas y Comercio solo está comprando vehículos, maquinaria y todo lo que le sobra es a las grandes empresas del país. Mañana vamos a tener esta subasta en Caldas y después, ¿qué sigue? ¿Para dónde van? Después sigue, estamos definiendo la fecha de Barranquilla y la fecha de Cali. Mejor dicho, eso es un tour por todo el país. Pasan maluco, pero los carros que están aquí hoy en Caldas también son los carros de Barranquilla, los llevan o en Barranquilla hay otros carros diferentes. Allá hay otros diferentes. Ah, qué bueno, qué bueno. Hace mes y medio estuvimos en Bogotá con otros 80 carros diferentes, va cambiando el inventario. Y en cada evento venden todos los carros. Sí, casi todos los carros se venden, sí. Marta, ¿por qué no le explicamos a los televidentes por qué es ventajoso comprarlo en este evento más que en cualquier otro lado? O sea, ¿cuáles son esas ventajas de tenerlo ahí y de comprarlo con ustedes? Bueno, la primera es la procedencia. La seguridad es saber que están comprando un carro que solo ha tenido un único dueño, que los mantenimientos han sido óptimos. Es una oportunidad de mercado. Por eso, a diferencia de cualquier otro lugar, en nuestras subastas el precio lo pone el oferente. No el concesionario, no el vendedor. Aquí el precio lo pone el oferente. Claro. Y sobre todo que si yo me enamoré de ese carro, pues yo digo, ese carro está en 40, yo voy a, tengo mi presupuesto 60, voy a ir peleándolo ahí hasta que logre quedarme. Además, es un tema muy emocionante. El tema de subastas es un tema muy bonito. Es un tema muy emocionante. Marta, ¿dónde encontramos más información? Bueno, en www.subastasycomercio.com siempre hay una pestañita que dice Tour Subasta Lover con un corazoncito. Cada vez que estamos de tour, ahora en Medellín, después en Barranquilla, Cali, ahí van a encontrar todos los listados. Y todas las semanas, pues en las diferentes categorías, va cambiando el inventario de los carros para los que quieran comprar. Pues un evento imperdible mañana en la Tolva Caldas para poder renovar carro, para estrenar, para pasear en estas vacaciones de diciembre. Marta, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, allá los esperamos. Y muchísima suerte, ya sabe, la gente de Barranquilla, las otras ciudades están pendientes, precisamente porque por allá van a estar y van a poder ustedes subastar los carros, hacer precisamente la subasta. Marta, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Allá voy a llevar a Aleja porque yo sé que Aleja sale ahí con su camioneta. Allá la espero con la Mercedes. Allá estaré a primera hora. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta y que ya venimos a contarles de un evento de un personaje que queremos muchísimo aquí en el canal. Ya les contamos.